Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que Neymar está ultimando su vuelta a los terrenos de juego, la gran actuación de Filipe Coutinho en el partido de Champions contra el Manchester United, marcando un golazo que dio la vuelta al mundo, y su polémica celebración encarándose con la afición culé, va a tener un antes y un después. Pero ahora viene la gran noticia. Según una fuente parisina, el jeque del PSG ya ha decidido sustituir a Neymar por Coutinho. Ve claramente que la operación es más que factible, sabiendo que Neymar no se va a integrar nunca, ni en el PSG, ni en la vida en París. Y según afirman las mismas fuentes, Neymar podría ser incluso nuevo jugador del Barcelona en julio de este mismo verano. Durante las 5 próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.